Oigan a ver, pongámonos serios hermano, necesito que pongan ese Kundalini en alto, porque necesito que te pongas en mood, Kundalini en alto, vibrando en alto, la tranquilidad a ti, Katy Raff, échame... Oye, ya voy a buscar que es esa madre Kundalini en alto, ¿eh? Ay, no suena raro. Katy Raff, échame la gatita por favor, ponme la gatita, porque vamos a hablar... Que se nos enoja ayer, ayer hablamos con la gatita, o sea, hablamos de Bella Cat, ¿y qué creen? Que se enoja, que se pone intensa la cosa, porque pues no le gustó, no soportó que habláramos y nosotros hablamos del trabajo, hablamos de la letra de la canción y de lo que no nos gustaba de esa canción. Pero izquierda de esa es de la de... No, 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 del reggaetón champán. Y de que nos parecía pues muy pasada, ¿no? Ella se molestó, lo cual tiene pues sus motivos, pero ¿qué les parece si vemos cómo pues el Kundalini le vibró pero para abajo porque estaba bien enojada? Y más con alguien de aquí, una en específico, vean nada más. Porque ellos sí están denigrando y ofendiendo directamente a las personas. Quiero que vean. Y esta pobre p*** se me arrastraba por una foto el día que yo fui y aquí de hecho voy a buscar la foto para que se... Voy a decir pobre p*** doble moral. Ahorita les voy a enseñar lo que editaron. Yo me quedé p*** y dije, p*** la que me estaba p*** y p*** la foto, p***. O sea, ¿cómo es posible? Y me enteré porque me lo mandó un fan, p***. O sea, esto me lo mandó una fan. Ay, hasta estoy así bufando, bufando del cuaraje. Y esta pobre p***... Ah, ya sé, debe de estar en YouTube porque sus publicaciones de YouTube de este programa tienen dos likes, tres likes. Hablan de Bella Cat y tienen cinco mil, veintisiete mil. Ahorita les voy a mostrar que no es broma. O sea, pero si van a hablar de mí, hablen la verdad. No tienen que editar mis conversaciones, no tienen que editar mis entrevistas. Sean unos buenos conductores. Ajá. Y los conductores de ahí se sorprenden que lo de fumar hierba... Ay, por favor. O sea, la mayoría de ustedes son los que más se drogan y los que más andan en la... Y de... Bueno. Ajá. Ahorita lo voy a buscar porque yo no me quedo como... Voy a poner de primera mano... Bella Cat. De primera porquería se debería llamar este programa, no de primera mano. Aquí está. Porque el día de ayer, en el día del compositor, pues que se presenta nuevamente, quieren que le llamen así, la maestra Bella Cat. Yo nunca dije que me llamaran maestra. Ahí todos los compositores se llaman entre sí, como de hola maestro, hola maestra, como por respeto. Jamás dije, llámenme maestra, ¿eh? No, eso es algo que se sabe en el saque y todos los compositores se llaman entre sí maestros a todos. Pero bueno. Vean a esta... Que se arrastraba por una foto. Yo nunca me enojé, tenemos la entrevista. ¿Cómo le editaron? Hasta le pusieron... 15 de enero, día del compositor. Hasta le pusieron efectos, ahorita van a ver la edición, que para que pareciera que me enojé. Decenas de cantautores se reunieron para celebrar con una comida, su día, su magia y su talento. Abrazando los objetivos del arte, sin distinción de género musical, letra o composición. Siempre fue un sueño, la verdad es que no me lo imaginaba, tampoco imaginaba nunca empezar a componer canciones, pero pues aquí estamos. Pues yo me siento muy contenta y muy tranquila de siempre, pues tratar de empoderar a las mujeres con mis canciones. Unas se sentirán identificadas, otras a lo mejor no, porque no les gusta mucho el género, pero es lo que yo siempre trato de hacer con mis canciones. Sin embargo, en una división de opiniones, muchas personas distan de considerar que temas como reggaetón champán... ...empodere al género femenino o que sea apto para niños. El reggaetón es un género musical y la música es arte, entonces yo en mis canciones siempre trato... Por ejemplo, esta vez quise voltear la moneda, ¿no? Porque los hombres siempre nos cantan a nosotras. Ahora yo quise cantarle a los hombres para que rompan también con ese tabú de que las mujeres pueden cantar lo que quieran sin ser juzgadas. Bueno, ¿cómo que no es apto para niños? Es que los niños no tienen la malicia que nosotros tenemos. Ahí lo editaron, porque me hicieron una pregunta que no entendí, ¿sabes? O sea, como que las mujeres no sabían ni formular la pregunta, entonces le dije, a ver, ¿cómo que no es apta para niños? Ajá, y entonces lo editaron y aquí parece que me enojé, pero yo todo el tiempo tengo un semblante de tranquilidad. Ya vieron, les dije que tenía el Kundalini en alto. Él estaba en tranquilidad. Ella dijo que estaba tranquila. Ella estaba tranquila. Dice, lo primero es que dice que los que más se drogan somos nosotros. Ella dice, ¿no? Ok. Luego dice la SACM, no sé cuál sea la SACM. La SACM. Porque es la SACM, Sociedad de Autores y Compostores de México. Pues si dice ahorita, en lugar de ahorita. Pero ahora, mira, ella tiene 25 años, entonces todos los demás nos parecen unos ancianos, unos pasados de moda. Me parece una falta de respeto, pero está bien, porque entonces yo podría decir, la persona sin experiencia, no lo voy a decir. Creo que estás empezando y estás empezando en un sector poblacional bien tu carrera. Y te quiero recordar algo, porque estás mintiendo. Nadie se arrastró a pedirte una fotografía. Tú fuiste la que pediste y esto me lo recordó Erika, una fotografía conmigo. Pero eso no importa. Eso no importa. Y luego, tampoco, Ades estaba de arrastrada rogándote por una fotografía. Y supongamos que si te la haya pedido, eso es arrastrarte. O sea, todos los fans que te peden una fotografía se están arrastrando. Fíjate que busqué en mi galería, porque ella dice que la tiene. Ay, si la tienes, pásame la Bella Cat, porque yo no la tengo. Es decir, que con mi celular no fue esa foto, ¿eh? No, pero además siempre aquí tomamos fotografías con todos los invitados. Siempre nos toman una foto del grupo. Vienen para las redes sociales. Ahora, saludar, ser cortés, ser amable y demás. Ahora, para que me entiendan, tiene que ver con ser cordiales. No, por eso no vamos a hablar de la música, que bueno, al menos yo lo sostengo. Que esta canción no me guste, pero no es personal, como ella dijo, que no nos lo tomáramos personal. Ah, no, ya es personal. Ahora sí, ya es personal. Yo lo de la música no es como por ella, es porque yo pienso que no me... No, es que ayer la crítica, a ver, hay que ser muy inteligentes de Kundalini, muy relajado, hermana, porque la crítica era a la canción, no a la persona, jamás se criticó. Yo no tengo por qué criticarle nada a ella a nivel personal e incluso, hermana, te fallo un poquito la memoria, porque si a quienes te han defendido en muchos momentos y hemos dicho que a diferencia de Dani Flow, que habla en tercera persona y por eso se vuelve denigrante, aquí hemos dicho por lo menos ella habla en primera persona y está en su derecho... Y son muy sus calzones. La sexualidad es fluida y muy válida, pero también quiero que sea respetuoso con la madre, con la hermana, con la prima y con la que tenga lado. Oye, nada más rápidamente para las personas que han cuestionado el tema de la edición de una nota, tenemos que decir esto. Siempre que hay una entrevista puede durar cinco minutos, una hora o más, se tiene que editar una nota para sacar lo más importante. Ojo, eso no es lo mismo que sacar de contexto, se editó y solamente para que sea tiempos de televisión, que por cierto, Bella Cat, es muy caro el tiempo de televisión. Oye, y rápidamente, me estaban recordando, porque hay una junta previa y cuando dijeron Bella Cat, yo dije, que no venga. Mira, o sea, entonces hay una junta, está Laura, la productora, está Roy Ramírez, está Ossi, nuestro director de información, todo yo. Y me dicen, mira, es que trae este asunto, porque están diciendo que hay una canción de no sé dónde quedarse. La estaban acusando de plagio. Va bueno, está bien. Entonces, ya tres, te dicen, está bien, que venga. Yo ni quería que viniera. No, porque sean donitos. Pero qué bueno que vino. Cuando vino y vino por lo de la gatita, la gatita es muy viral, o sea, es una canción que no está tan manchada y que dices, ah, ok, te saca lo divertido. Ya lo otro está manchado y vino en televisión. La muchacha tiene éxito, es joven y tienes que aprender a soportar las críticas, creo yo. Pero aquí no terminó la cosa, vean, la segunda parte, pues, del enojo. De bellaca. Ay, mi bellaca. Por ejemplo, la parte que dice, quieres que te llene la carita, ellos se imaginan literalmente. ¿Cómo me cubren las palabras como si fuera una grosería lo que yo hubiera dicho? O sea, de la malicia o de la educación que los padres le den en su casa. Platicando con diferentes integrantes de la directiva de la Sociedad de Autores y Compositores. ¿Quiénes? Dicen que deberían existir ciertos candados. Dime nombres porque nadie lo dijo, tú lo inventaste eso. No es lo mismo, por ejemplo, el arte del señor Armando Manzanero diciendo, contigo aprendí a conocer el otro lado de la luna. A cosas quizá como más literales en un sentido sexual. ¿Cuál es tu punto de vista del resto? ¿Sobre qué cosa? Ve cómo lo editan, pobrecitos. Debería de existir ciertos candados para que no todos pudieran. Debería, pero esto no hay. Y la música es un arte y la música es universal. Y cualquiera puede cantar hasta tú. Tómala. ¿En dónde me enojé? ¿Hasta la bufé? Hasta la bufé. Y vean lo que dice. Hasta tú cantas. Sí, claro. Hasta tú eres reportero que hablas puramente. Quizá una clasificación de maestros, ¿no? Esa podría ser otra. O clasificación de reporteros también para que... Y de conductores podría ser. En este país, pues coincido en que no es lo mismo una composición de un Armando Manzanero que con la de alguien más. Quizá valiosas ambas, pero... Son diferentes tiempos. Son diferentes tiempos. Y antes también se hablaba de... Se hablaba de... A lo mejor con otras palabras. Ustedes que ya están demasiado grandes, pues ya se ve que son de otra época. Y ahorita ya han revolucionado muchas cosas. La sociedad está diferente. Son diferentes puntos. Tal vez vendan mucho igual y en números y estas cifras. Pero en efecto, sí. Yo creo que cuando inicialmente le hace esta pregunta... A esa... No sé si le paguen más por hablar mal de mí, pero es la que más bufa. Ella creo que no entendió la pregunta. Tal vez el escuchar un párrafo de una letra del señor Armando Manzanero fue demasiado para ella. Pobrecita, tengo dos carreras. ¿Tú qué tienes? ¿Tú qué tienes? Tienes pura envidia. Pobrecita, de verdad. Yo creo que sí debe haber una... Ha de vivir todavía en la casa de sus padres esta pendeja. Ya salte de la casa de tus papás, Aziz. Ay, ya sea. Ay, no, sí. Creo que estaba muy molesta. Bellacat tiene poco tiempo en la industria. Comprendemos que esté molesta. Él de inexperiencia, supongo yo. Pero quiero decirle esto con todo el cariño que se le puede tener a una chica de veintitantos años con el éxito. Eso sí, indiscutible que tiene en un nicho muy definido. Mira, Bellacat, quiero decirte esto importante. Entre denigrar y opinar hay una distancia abismal. Te voy a explicar qué es abismal para que no tengas que sacar el diccionario. Abismal, distancia abismal es cerca, lejos. O sea, es lejos. Muy lejos. Distancia abismal. Yo lo que hice fue opinar sobre esta letra que considero y me sostengo. No se puede comparar con las letras de los grandes compositores que ha dado este país. Esa es mi opinión y la sigo sosteniendo. Habrá quien esté de acuerdo conmigo, habrá quien no. Pero no estoy denigrándote. Tú, sin embargo, aquí te voy a dar otra explicación. Hay una diferencia y una distancia abismal, o sea, lejos, cerca. Una distancia muy lejana entre, digamos que defenderte y realmente lo que yo digo. Y ofender. O sea, tú estás insultándome, diciéndome perra, metiéndote con mi vida sexual, con mi esposo, diciendo cosas terribles que además no son ciertas, pero esas cosas no me pueden ofender porque simplemente no machan conmigo. Es decir, que no me ofendes. Pero sí hay que entender que no tienen intimidad. Que no tenemos, que me dijo lo que tenía que hacer yo con mi esposo, que por cierto no es alguien del medio. Pero miren, importante, Bella Cat, con todo el cariño, no lo tomes personal. Si yo te vuelvo a ver porque de verdad deseo que te vaya muy bien en la carrera. Y este género y lo que tú haces dure muchísimos años, aquí estamos para entrevistarte de manera muy neutral. porque no lo tomo personal, porque lo que tú dices ni me ofende, ni me checa, ni me choca, ni me representa. Igual que tu música. Oye, a ver, digo, ya ves que tú ayer sacaste tu diccionario, ¿no? Que no lo pudiste leer. Alguien te lo tuvo que pasar. O sea, ¿qué animales bufan? Bufar, resoplar con ira y furor. El toro, el buey, el búfalo y aún el caballo y otros animales. Para que sepas de tu búfalo. Bufando a nivel coloquial, que lo usan y más en la comunidad LGBTIQ+, se usa el bufar, que me estás bufando, que es como criticando de ese sentido. Ah, ok, pues, que ves que estoy fuera de onda. Yo también, porque yo tengo 44 años, ya soy un ruco para ella y sí, pues sí, es un hecho, ¿no? Tampoco voy a ocultarlo ni voy a negar. Ahora, sí dijo algo muy cierto, por lo menos que al final decía que nos faltaba echar pasión, ¿no? O sea, que se notaba que estos dos, o sea, nosotros. O sea, a Erika y a Lalo. Erika y yo no teníamos la caricia, el sexo, el soplamiento, lo que sea, ¿no? La bufadez. Sí, tienes razón, hermana. En eso sí, en esta parte, ahora, nada más para explicarle, no, espérame tantito, que tu padre me encargó, que no, ahora, nada más para explicarle, ella dice que nosotros malintencionadamente vipeamos, como se dice en lenguaje televisivo, cuando ella dice te voy a llenar la carita de... y menciona una palabra. De ese producto lácteo. Esa palabra no la pusimos, no por malintención, hermana, sino porque televisión cobra marcas, y tú dijiste una marca, y pues no íbamos a hacer la promoción de ese producto sin que nos pagara, por eso lo vipeamos, no por sacarlo de contexto, para que vayas entendiendo el lenguaje de la televisión. Claro, si es que te interesa estar en la televisión, ¿no? Sí. Ella es muy en viral, redes sociales y demás, qué bueno, ojalá te vaya bien, no te auguro gran futuro con estas marranadas que cantas, esa es la neta. O sea, porque si te gusta chuparle a tu nombre, qué bueno, pero en mi pueblo por lo menos se dice en bajito. Y como le digo a mis niños de 5 y 7 años, que espero nunca te escuchen, todo ese aprendizaje bella cat, espero no lo tomes personal, y en el camino nos vemos. Mira, además sí estaba muy enojada, yo creo que eso tampoco le conviene a nadie, o sea, no consigues nada positivo de esa forma, al final, cuando empieza explicando todo en el en vivo, dice que su mamá es quien le cuenta de esta entrevista y que le dice, oye, ya basta, es un en vivo y comunica lo que tengas que comunicar, porque van en contra, y de, pues no es en contra, va a haber gente que está a favor o no de tu música, sabemos que mucha gente la consume, y enfocarte en lo bueno, y no pensar que es como un estorbo el medio de comunicación, al contrario. Oye, pero muy bien la mamá, ¿eh? Muchas cosas muy buenas. Muy bien la mamá, la mamá de, ándale, mi hijita, levántate y pártete la madre con los de la televisión. Muy bien, sí, pero aquí, mira, creo yo también. Yo creo que por ahí se calentó desde ahí. Desde ahí, y mal, porque cuando pone una entrevista, van a ver cómo sacan, y pone una entrevista que ni era de nosotros, y entonces pone preguntas de otros reporteros que le incomodan, que son buenas preguntas, pero ella se siente mal, porque se siente mal de que no saben lo que es tener acá, acá los micrófonos, pues quiere ser artista, hermana, pues así son los artistas. Pero bueno, finalmente, besote, chiquilla, y a todos los que nos escriban, pues son bienvenidos, eso fortalece, gracias. No, sí, importante nada más señalar que la gatita, a mí me gusta mucho, me enseñaron a bailarla, y esa letra, mira, no me parece, como dice Lalo, tan pasada tú este, hay cosas que sí me parecen buenas de ti, pero lo que opinaste sobre mi persona definitivamente no me va. Oigan, bueno, este... Oigan, pues que creen que ya, como dijo Gustavo al inicio, Bellacat ya no respondió, a ver, maestría Rima, ¿qué tienes que decir? Otra vez ese enano detrinado hablando de mí, y ahora de mi mamá, porque no sabe con qué defenderse el abuelo prehistórico. ¿En serio? Ya les di un tantito rating, pero tampoco abusen, hablen, no sé, de otra cosa, espero que esté pasando. Y yo me entero que hablaron de mi mamá, y ahí sí, no se la van a acabar, no se la van a acabar, y le saco todos sus trapos, de sus adicciones, y le saco todo, porque con mi familia nadie se mete. Oye, este... Pues enojada sigue. Pues con mi esposo tampoco. Yo que tú deberías de empezar de una vez a decirlo, de tu mamá, ni hablamos, punto. Gracias por el rating, porque de esto comemos, a nombre de mis hijos y de mi esposa y mío, muchas gracias, Bellacat, por existir y darnos rating. Ay, sí. Entonces, yo creo que está un poquito más desubicada que la letra de sus canciones. ¿Sabes qué pasa? Que sí que vea todo completo, porque de pronto si le mandan los videos y demás, se puede distorsionar la información, porque ella fue la que dijo en el video que su mamá le había explicado qué era lo que habíamos hablado en ese programa y dicho que se defendiera y demás. Tal cual lo dijo ella, no hay más, no hay menos. Y después borra el video, entonces no, no, que ya no se confunda ni se enoje más. ¿Sabes qué, hermana? Lo que pasa es que a ella le gusta el baile. Le gusta el baile y para bailar hace falta dos. Le gusta el mambo. Porque precisamente se molesta, ayer sube los videos, pero continuamente ha estado haciendo publicaciones con screenshots de te voy a acabar y la imagen de Gustavo o algún video de nosotros. Entonces, le gusta la polémica. Si no quisiera generar polémica y no quisiera estar dentro de este baile que le invitamos en un inicio a hacerlo, pues no jugaría. Entonces, aquí estamos criticando una canción, ella está criticando personalmente y nosotros seguimos en la postura de criticar un trabajo y a la persona, pues no. Así no. Yo soy de la idea que al que no le gusta el calor no se meta a la cocina, ¿no? Ahora. Si es artista y no le gustan las críticas, pues no saques música. Claro, si te gusta el mambo, pues qué padre, pero hasta ahí ya, ahí la dejamos. Ay, bella Kat, qué barba. Sí, es que sí, este rollo de que fea, no sé qué, alto chaparro, o sea, las características, descripciones y demás que dan, pues no, 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 no va por ahí. Es un trabajo artístico, que ella sí lo llama y que nosotros vimos, emitimos una opinión con respecto a la canción. El éxito está, la fama está, nadie quita eso, sin embargo, podemos opinar o ya no se puede opinar de una canción. No, pues mira, los artistas con las excepciones hacen canciones, que haga una canción de esto. Hay libertad de expresión en este país. Así como hay gente que está en su libertad de oír las asquerosidades que tú cantas, también hay gente que está en la libertad de escuchar a los viejitos que hablamos, de las niñas, de las chamacas como tú, que hablan tan bonito. Pero mira, bella Kat, tú sigue triunfando y qué bonitos ojos tienes, quiero chuparle. Y sigue con esas letras tan profundas. La niña de las poesías, la niña de las poesías. Que vivan los poemas de las señores. Bella Kat de Dinamarca. Nos vemos, maestra. Maestra. Ojalá seas muy feliz.